En el siguiente vídeo te indicaremos cómo solicitar los certificados de estudiante regular y tu concentración de notas. Ingresa al portal del estudiante. Una vez allí, dirígete a la pestaña servicios y selecciona el certificado que deseas solicitar haciendo clic aquí. Paso 1. Confirma que la información visualizada es la correcta. Paso 2. Ingresa el programa académico, año y el periodo de clases que deseas consultar. Paso 3. En este apartado podrás visualizar el historial de certificados solicitados. Paso 4. En selección, elige el certificado que requieres. Por ahora podrás solicitar tu certificado de estudiante regular y tu concentración de notas. Posterior a ello, elige el motivo por el cual lo solicitas. Podrás visualizar tu certificado en este botón y confirma tu solicitud aquí. Haz clic y listo. Automáticamente se descargará el certificado solicitado en formato pdf. En el caso de requerir tu concentración de notas, repite los pasos anteriormente descritos, seleccionando en servicios la opción concentración de notas. Pero en el paso 4 deberás incluir el periodo académico a consultar. Previsualízalo y confirma. Con cada paso seguimos creciendo juntos. UCM somos tu universidad.